Los demócratas fracasaron en la Cámara de Representantes en su intento de invalidar el veto emitido por el presidente Donald Trump que anuló la resolución aprobada en el Senado contra la declaración de emergencia decretada para financiar el muro fronterizo con México. La votación necesitaba superar los dos tercios de la Cámara, que cuenta con la mayoría demócrata, para iniciar el proceso por el que el Congreso podría paralizar el veto impuesto por el presidente Trump. Finalmente votaron a favor de suspender el veto de Trump un total de 248 representantes, o sea, estuvo por debajo de lo que necesitaban, 200 votos para que la propuesta prosperase. 14 representantes republicanos votaron junto a la totalidad de los demócratas, pero no fueron suficientes para dar luz verde a un mecanismo que posteriormente tenía que votarse en el Senado.